Yo creo que uno puede ayudar a la gente de muchas maneras, no solo estudiando medicina, pero yo quería tener ese acercamiento con la gente día a día, no quería pasar el resto de mi vida en una oficina, frente a un computador, o en una obra, o haciendo cosas diferentes que no sean estar en contacto con las personas todos los días y tratar de dejar como una huella en las personas, tratándoles de ayudar a mejorar su salud, que para mí es lo más importante como en la vida de una persona. Mi nombre es Valentina Suárez Ramírez, estoy en decimocuarto semestre de medicina, ya a punto de graduarme. Conocí el programa por medio de la página web y lo que más me llamó la atención en ese momento era la integralidad de todos los semestres y que primero uno empieza por básicas y no tienes que esperar mucho tiempo para tener un acercamiento con la clínica. Creo que lo más difícil de estudiar medicina es acostumbrarse al cambio, porque a medida que uno va pasando semestre tras semestre, capaz al principio todo es muy diferente cuando estás en básicas. Entonces lo más difícil es como acoplarse adecuadamente a los cambios semestre tras semestre y no caer en frustración cuando no dan los resultados que tú quieres o que antes te estabas acostumbrado a tener. Entonces, ¿qué me hubiese gustado que me dijeran al principio? Que tuviese paciencia, control y calma cuando las cosas no resultaran como yo quería o como yo esperaba, pero al final los frutos se ven y es muy gratificante cuando lo logras. Siento que cuando suba a recibir el diploma va a estar en un mix de sentimientos entre nostalgia, alegría, emoción, pero ahora que me lo preguntas, siento que durante estos siete años estuve esperando ese momento y ahora que estoy a un día de estar en ese momento, siento que lo más importante fue lo que viví durante los siete años atrás. En cuanto a mis proyectos a futuro, a corto plazo empiezo a ejercer como médico rural, como médico general durante un año, a finales de este mes en Yopal, Casanare. En cuanto a la especialidad que me gusta, me gustaría ser otorrino, entonces me voy a preparar para la residencia y poder ingresar, Dios quiera que pronto, a la especialidad. En cuanto a lo personal, quiero ser mamá, quiero tener una familia, quiero compartir con mis papás. Quisiera agradecerle en primer lugar a Dios y a la Universidad de La Sabana porque desde incluso antes de empezar clases en primer semestre han estado acompañándome a los profesores que no solo me han enseñado de medicina, sino también de la vida, a mis papás, a mi familia y a todos mis amigos que sin ellos no hubiese sido lo mismo ni tampoco hubiese sido posible llegar hasta aquí.